Una fundación de un guía chocó abrió las puertas de la Casa de Colores, un proyecto apoyado por la empresa privada y la comunidad para el aprovechamiento del tiempo libre y el buen hábito de lectura. Los libros de arte e historia que tanto le gusta leer a Andrés Felipe los encontró con la apertura de la Casa de Colores. Aquí se siente un espacio limpio, un espacio libre donde uno puede venir a consultar, a hacer sus tareas, a recrearse. En este espacio los visitantes no solo podrán aprovechar el tiempo libre, también reforzarán sus conocimientos académicos. Donde a través del juego van a poder recrearse y aprender a poder desarrollar la lectura en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La Fundación Color y Esperanza trabaja desde hace 12 años para regalarle sano esparcimiento a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de un guía. Quiero que muchos niños de mi pueblo también vean de que sí se puede y también crezcan con ese sueño de ser unos profesionales. Por eso hoy es Casa de Colores. Para lograr hacer realidad este sueño, Nelly Murillo Ramírez, directora de la Fundación Color y Esperanza, contó con el apoyo de su familia y varios voluntarios. Esta casa es también para los niños que no tienen en su casa la economía de tener un computador o de estudiar o de hacer sus tareas. Le aporta mucho a la juventud y sentimos que le arrancamos gran parte a la delincuencia, al ocio, a las drogas. La parroquia Sagrada Familia entregó en Comodato el espacio para la Casa de Colores. Los integrantes de la Fundación Color y Esperanza gestionan recursos para extender este proyecto de la Casa Lúdica a otros corregimientos del municipio. En un guía chocó, Andrea Estrella, Noticias Caracol.